Hola amigos y amigas, yo soy Luno Lunero. Bienvenidos a vuestro canal de música, técnica vocal y entretenimiento. En esta oportunidad comentaremos algunas de las curiosidades más icónicas e interesantes de la banda Guns N' Roses. Quédate hasta el final y dime en los comentarios si crees que la número 10 es real o es un mito. ¡Vámonos! Número 1. Antes de llamarse Guns N' Roses, la banda tenía como opciones de nombre llamarse Aids, Sida en inglés o Heads of Amazon. Número 2. La mítica canción November Rain tomó casi 10 años en ser terminada, ya que Axl Rose estuvo trabajando en ella desde principios de los años 80 hasta su lanzamiento en 1991. Número 3. El estado financiero del vocalista Axl Rose, antes de formar Guns N' Roses, era tan crítico que se unió a un estudio médico donde tenía que fumar cigarrillos. Solo le pagaron 8 dólares en su momento. Número 4. La primera gira de la banda se llamó Hell Tour, en español, Tour Infernal. Y así fue literalmente. La furgoneta de la banda se descompuso y se vieron obligados a pedir un aventón a distintos vehículos en Seattle durante 40 horas. Llevaron solo dos guitarras, se perdieron varios shows y tuvieron que tocar en amplificadores prestados. Número 5. En 1988, Slash afirmó que consumía una botella diaria de Jack Daniels durante 5 años. Número 6. La canción Sweet Child Mine se compuso tan solo en 5 minutos. En su momento, Slash consideraba a la canción como el peor tema de la banda. Número 7. El 27 de junio de 2019, el ex baterista de los Guns N' Roses se clavó un cuchillo en el estómago estando en su casa en Los Ángeles. Su representante afirma que fue un accidente. Sin embargo, tiempo atrás, el baterista ya había presentado dos intentos de suicidio. Desde este canal, enviamos los mejores deseos para Steven y cualquier problema físico o emocional sea superado satisfactoriamente. Número 8. Desde 1992 hasta el año 2007, Axl viajaba en las giras con una vidente llamada Sharon Maynard, quien lo guiaba y aconsejaba en diversos temas. Número 9. Easy decidió dejar la banda el 31 de agosto de 1991. Sin embargo, para mayo de 1993, el guitarrista se reunió con Guns N' Roses para tocar algunos shows, reemplazando a quien sería su reemplazo, Gilby Clark, ya que este último había sufrido una fractura de muñeca en un accidente de motocicleta. Número 10. En 1988, en un concierto de MTV, Axl presentó a Dove como Dove, el rey de las cervezas McKeegan. Tiempo después, una productora de un programa de televisión de dibujos animados le preguntaron si podían utilizar el nombre Dove como marca de cerveza que aparecería en el programa. Unos años después, se veía la marca Dove por todas partes gracias a la popularidad de dicho programa, Los Simpsons. Y así terminamos esta primera parte sobre curiosidades de la banda Guns N' Roses. Si tienes algún dato interesante sobre la banda, no dudes en compartirlo en los comentarios. Si te gustó y quieres apoyar este canal independiente, suscríbete, dale a like. Nos veremos en la segunda parte y en los próximos videos de tu banda favorita. Nos vemos en el próximo video y que siga la música.